Bueno, tenemos ya información de allanamientos en desarrollo. Hablamos específicamente de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la DEIC en relación a robos de teléfonos celulares de gama alta en centros comerciales. Alfredo Mendoza nos tiene información del desarrollo de estas diligencias. Alfredo, adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Tenemos una actualización informativa referente a 10 diligencias de allanamiento que esta mañana está coordinando el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en conjunto con Policía Nacional Civil a través de agentes investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de la DEIC. Son 10 allanamientos en distintos puntos del Departamento de Guatemala, entre los que podemos mencionar la zona 6 y 11, el municipio de Misco, el municipio de Chinautla, Ciudad Quetzal y la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, que es precisamente en donde me encuentro a esta hora de la mañana, en la colonia 4 de febrero sobre la 29 avenida y 23 calle, en donde a partir de las 6 de la mañana agentes uniformados de la Policía Nacional Civil ingresan a este inmueble para hacer efectivas órdenes de captura o bien tratar de recabar algún indicio que contribuya a la investigación. Y es que para contextualizar un poco respecto al motivo de esta diligencia, qué es lo que ha ocasionado que se realicen estos allanamientos, y es que de acuerdo a la investigación que se tiene de manera preliminar, se está tras la pista de personas relacionadas al robo de teléfonos celulares de alta gama en los diferentes kioscos de distintos centros comerciales. Una investigación que ya lleva semanas en curso, sin embargo, hoy se realizan estas diligencias de allanamiento que se encuentran en desarrollo, para ser exactas, 10 diligencias de allanamiento que están desarrollando Policía Nacional Civil en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público. De momento se mantiene la expectativa de conocer cuántas personas serán trasladadas hacia los tribunales de justicia y también de qué tipo de indicio se puede localizar en algunas de estas viviendas, en algunos de estos inmuebles. De momento y de manera preliminar, podemos indicar que ya fueron localizadas prendas de vestir que habrían sido utilizadas para cometer delitos. Esto también se ha informado por parte de la Oficina de Comunicación del Ministerio Público de Policía Nacional Civil, asimismo unos relojes de dudosa procedencia. Los responsables y encargados tendrán que determinar de dónde proceden estas prendas y constatar que todo es lícito, de lo contrario serán llevados hacia los tribunales de justicia. Es parte de la información que tengo desde la colonia 4 de febrero. Más adelante tendré un nuevo reporte respecto a esta situación en torno a 10 diligencias de allanamiento que se están desarrollando a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Bueno, parte de la operatividad en desarrollo por parte de los fiscales del Ministerio Público y también en coordinación con la Policía Nacional Civil son varios puntos, varios inmuebles que han sido en este momento allanados en contra de robo de teléfonos celulares de alta gama.